...de belleza de Arandas, Fernanda García, al que les pido por favor un fuerte aplauso. Fernanda García, no solo ya representante de belleza de nuestro municipio, sino de toda la región, eso nos llena de orgullo al área de turismo y por supuesto a todo el municipio. Agradezco mucho este espacio al presidente municipal, el maestro Salvador López Hernández, muchísimas gracias. Y por supuesto también a mi compañera de trabajo, la regidora Esperanza Hernández Alfaro, muchas gracias. Muy bien, pues sin más voy a ceder el uso de la voz a la regidora de turismo. Buenos días compañeros, pues me llena de placer y un gusto compartirles nuestro logro. Nuestra reina, región de los altos, una digna representante, me da mucha alegría que aquí sea el primer lugar donde nosotros es la primicia, la presentamos, sabemos que ella se lo ganó, le echó todas las ganas, trabajó muchísimo, gracias al señor presidente por todo su apoyo y la verdad esperamos que el certamen aquí sea todo un éxito. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muy bien, a continuación el uso de la voz a nuestro presidente municipal, el maestro Salvador López Hernández. Muy bien, buenos días compañeros, buenos días a los medios de comunicación y buenos días a nuestra reina y señorita región de los altos. Decirles que desde el sábado previo al evento fuimos a Jesús María a apoyar a Fernanda en el traje típico y pues vimos el ambiente, la competencia dura, difícil, muchas muchachas muy preparadas, muy bonitas de diferentes municipios, pero siempre tuvimos la confianza en el trabajo que ella venía haciendo, echándole todas las ganas con una familia. Felicitaciones a ti y a tu familia por la persistencia, por el apoyo, por el esfuerzo que hicieron de acompañarte siempre. Después en el certamen en Tepatitlán se dejó ver la presencia de Arandas con mucha gente y sobre todo la calidad que le diste tú al evento y de la cual como mujer, como persona, nos sentimos muy orgullosos en el municipio de Arandas. Decirte que te apreciamos mucho por todo lo que vienes haciendo, no fue producto de la casualidad, te ha costado mucho trabajo y aquí a través de mi persona darte una felicitación del pueblo de Arandas, de mis compañeros, los regidores, por lo que hiciste. Sabemos que vas a ser una digna representante, que estás preparada para eso y vas a dejar el nombre del municipio y ahora de la región de Los Altos muy en alto y estamos satisfechos con el trabajo que se ha realizado y quise yo que fuera aquí donde se te hiciera el primer reconocimiento en el municipio porque creo que te lo mereces, tu familia se lo merece y todos nosotros estamos contentos con tu participación. Muchas gracias por estar aquí, felicidades y te encargamos mucho que siempre que vayas a algún otro lugar hables bien de Arandas. Tenemos problemas y muchos, pero no es hablando afuera mal de Arandas como los podemos resolver, es hablando aquí bien de nuestro municipio para resolverlos. Muchas gracias, presidente. Pues a continuación el uso de la voz y me enorgullece mucho tener el honor de presentarla. Nuestra región de Los Altos, Fernanda García. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues, ¿qué les digo? Sigo aterrizando después del evento del sábado. Hasta ese día cuando dijeron el nombre de Arandas me tembló todo, o sea, estaba, no lo podía creer ya que yo vi que todas, absolutamente las 22 chicas estábamos preparadas para la corona y el hecho de que ya hayan sacado 9 finalistas porque las 8 no les fue suficiente ya que íbamos muy preparadas. Desde ese momento yo ya me sentí una ganadora porque al llegar hasta ahí ya me había, me puso a recordar como Paola el otro día me comentaba desde el día que me presenté aquí en la presidencia me puse a hacer memoria de todo lo que me costó, pero no solo a mí, sino a mi familia, a mis amistades, aquí a la regidora y a Paola que siempre estuvieron apoyándome. Para mí es un orgullo muy grande el hecho de traernos una corona después de 13, 14 años más o menos porque habla de que no solamente las mujeres somos bonitas aquí en Arandas sino que tenemos las capacidades y la inteligencia para llegar más allá ya que pues les menciono que en la concentración desde ahí se notaba todo porque los organizadores estaban viendo puntualidad, el compromiso de las chicas que estuvieran a tiempo en las actividades, que participaran, que se prepararan, que pusieran atención en las capacitaciones y yo creo que desde ahí ya iba la corona. Entonces yo la verdad siempre me he considerado que si hago algo es o lo hago bien o no lo hago y ahora pues para mí es mucha felicidad ver el resultado. Esta corona pues es mía prácticamente, pero se las regalo a todos los arandenses porque siempre me han abrazado cálidamente y eso es algo que no tiene recompensa y pues como dice el presidente yo me comprometo y se lo dije al comité organizador de FIDETUR que pues no solamente quiero aportar una corona yo quiero plantearles proyectos ya que yo sé que hay el apoyo, yo sé que me van a apoyar igual seguir con el apoyo de ustedes y vamos a sacar algo porque no se trata nada más de andar en los desfiles para mí es muy bonito que me inviten a las inauguraciones, a los desfiles pero que mejor que me mencionen como la que lleva a la cabeza de algún proyecto turístico en la región, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias Fernanda por esas palabras pues aunado a los comentarios que ya nos hicieron el regidor y la regidora y el presidente queremos felicitarte nuevamente, agradecer todo el apoyo a tu familia porque siempre hemos estado trabajando con ellos al equipo de trabajo con el que tú estás a la regidora, al presidente por todo el apoyo y estamos seguros que vas a hacer un gran papel ahora como región de los altos muchas felicidades y gracias por regalarnos tanta alegría a los arandenses gracias a ti a continuación quiero, el presidente por favor, si me hace el honor de leer el reconocimiento Sí, tenemos un reconocimiento por parte del ayuntamiento dice el H. Ayuntamiento de Arandas 2015-2018 a través de la regiduría de turismo se complace en entregar el presente reconocimiento a Fernanda García López por su excepcional desempeño durante el certamen señorita región de los altos 2017 en el que fue coronada como representante de la belleza alteña poniendo muy en alto el nombre de Arandas lo firma su servidor, la regidora Esperanza y la licenciada Paola Guerrero como jefa de turismo gracias a todos por el apoyo y enhorabuena pues agradecemos el espacio nuevamente muchísimas gracias presidente por apoyarnos y seguimos aquí muchas gracias 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 Muy bien, pues continuando ahora sí con nuestra sesión oficial Siendo las 11 horas con 23 minutos del día 28 de julio del 2017 Damos inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que tome lista de asistencia Como indica el señor presidente, voy a pasar lista de asistencia Salvador López Hernández, presente Marta Andrea González Alfaro José Martín Jiménez Alviso Esperanza Hernández Alfaro Sergio González León María Elena López Lozano José Mojica Martínez Liliana Ayala León Eustacio Rizo Escoto Yadira del Carmen Guzmán Albizo Juan Alvira Hernández Lozano José Luis Valle Magaña Ana Isabel Bañuelo Ramírez Cristian de Jesús Torres Bolaños Le informo, presidente, que de 14 municipios que conforman este órgano colegiado 13 de ellos se encuentran presentes Verificada la asistencia de los señores municipios y encontrándose 13 de 14 Se declara que existe coro, razón por la cual los acuerdos que se tomen en esta sesión son válidos Para antes, señor presidente, quiero hacerle su conocimiento el justificante que hicieron llegar a la oficina de Secretaría General por parte de la regidora Marta Andrea González Alfaro Mismo que pongo a su disposición para que someta a votación si se aprueba dicha justificación Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación el documento de justificante de la regidora Marta González Alfaro Como indica el presidente, voy a someter a votación la solicitud de justificación de esta sesión de la regidora Marta Andrea González Alfaro Quien se encuentre por la afirmativa a favor de levantar su mano Le informo, presidente, que son 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones Se aprueba la justificación con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones En el punto número 2 del orden del día, instruyo al secretario para que dé lectura a la orden del día Por instrucción de esta presidencia, voy a dar lectura al orden del día que se propone para esta sesión ordinar al ayuntamiento Siendo el siguiente, en el punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum En el punto número 2, aprobación del orden del día En el punto número 3, lectura, en su caso, debate y aprobación del acta número 19, diagonal 2017 Correspondiente a la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de julio del 2017 En el punto número 4, en comunicaciones recibidas Inciso A, oficio número 5116-61, proveniente del Congreso del Estado de Jalisco Mediante el cual informa que fue recibido y emitido a la Biblioteca del Congreso para su guarda y custodia La reforma del reglamento del ayuntamiento en el cual se incluyeron las comisiones de innovación, ciencia y tecnología Así como la de protección integral a niños, niñas y adolescentes En el inciso B, oficio número 203, diagonal 2017 Signado por el encargado de la Hacienda Pública Municipal, contador público Gamaliel López García Mediante el cual entrega al pleno el informe de modificación del presupuesto de egresos del periodo de enero a marzo del 2017 En el punto número 5, presentación de iniciativas Inciso A, análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo Para que el presidente, el síndico, el secretario general y el director de obras públicas Firmen convenio con la empresa Tequila Sentinela S.A. de C.B. Para el mantenimiento de la glorieta del agave Inciso B, análisis, discusión y o aprobación, en su caso, de la iniciativa de acuerdo Para turnar al comité de adquisiciones la compra de un camión recolector de residuos sólidos urbanos Con las utilidades de la Expoferia Arandas 2017 Y en el punto número 6, lectura, en su caso, de debate y aprobación de dictámenes Inciso A, dictamen presentado por las comisiones de reglamentos y vigilancia En conjunto con participación ciudadana y vecinal Así como servicios municipales y nomenclatura Respecto a la reforma del reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios públicos De Arandas Jalisco Y en el punto número 7, asuntos varios Es cuanto, señor presidente Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta votación si aprueba en el orden del día Adelante, Sergio Buenos días, compañeros Pido que se modifique el orden del día Que la iniciativa presentada por su servidor en el apartado quinto, inciso B Se turne a asuntos varios Solicito al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación La petición que hace el regidor Sergio González En el sentido de cambiar la iniciativa a asuntos varios Por instrucción de esta presidencia voy a someter a votación la propuesta hecha por el regidor Sergio González León En el sentido de que se envíe su iniciativa agendada del punto 5, inciso B Al punto número 7 de asuntos varios Quien se encuentre por la afirmativa a favor de levantar su mano Le informo, presidente, que son 13 votos a favor Cero en contra y cero abstenciones Se aprueba la modificación del orden del día A petición del regidor Sergio González Con 13 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación Si aprueban el orden del día con la modificación realizada Por instrucción del señor presidente municipal Pregunto a los municipios si aprueban el orden del día propuesto Con la modificación ya aprobada por ustedes mismos Quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano Le informo, presidente, que son 13 votos a favor Cero en contra y cero abstenciones Se aprueba el orden del día con 13 votos a favor Cero en contra y cero abstenciones En el punto número 3 del orden del día Lectura en su caso debate y aprobación del acta número 19-2017 De la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 19 de julio del 2017 Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura al acta en mención Liliana Sí, solicito que se omita la lectura del acta correspondiente Debido a que nos fue entregada para su revisión en tiempo y forma Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta a votación Se aprueba la omisión de la lectura del acta en mención Como lo solicita la síndica Por instrucción de esta presidencia Someto votación Se aprueba la omisión de la lectura del acta en mención Quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano Le informo, presidente, que son 13 votos a favor Cero en contra y cero abstenciones Se aprueba la omisión de la lectura del acta en mención Con 13 votos a favor Cero en contra y cero abstenciones Si existe algún comentario sobre el acta en mención Es momento de hacerlo Adelante, licenciado Ricardo Morales Arias Con la votación para la aprobación del acta Por instrucción de esta presidencia Someto votación Se aprueba en el acta en mención Quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano Le informo, presidente, que son 13 votos a favor Cero votos en contra y cero abstenciones Se aprueba el acta con 13 votos a favor Cero en contra y cero abstenciones En el punto número 4 del orden del día En comunicado se les informa Que se presentaron 2 Respecto al inciso A Que contiene oficio número 51-16-61 Signado por licenciado José de Jesús Reynoso Loza Secretario General del H. Congreso del Estado Mediante el cual informa Que fue recibido y emitido a la biblioteca del H. Congreso Para su guarda y custodia Las reformas del reglamento del H. Ayuntamiento En el cual se incluyeron Las comisiones de innovación, ciencia y tecnología Así como la de protección integral A niños y niñas y adolescentes Adelante, licenciado Ricardo Morales Arias Con la lectura del mismo Como indica, señor presidente Voy a dar lectura al oficio número 51-16-61 Procedente de la dirección de procesos legislativos Del Congreso del Estado de Jalisco Que señala que en sesión verificada El día de hoy Fue enterado del oficio número SG-523-2017 Presentado con fecha 14 de junio del año en curso Mediante el cual informa La aprobación del reglamento Del citado ayuntamiento Con el fin de incluir Las comisiones de innovación, ciencia y tecnología Así como la comisión edilicia De protección integral a niños, niñas y adolescentes Al cual recayó el siguiente trámite Enterado con acuse de recibo Y remítase a la biblioteca De este poder legislativo Para su guarda y custodia Guadalajara, Galisco 29 de junio del 2017 Y firma el licenciado José Jesús Reynoso ¿Losés cuánto? Se da por enterado al pleno En el punto número 4 Inciso B Del orden del día Que contiene oficio número 203-2017 Signado por el encargado de la Hacienda Pública Licenciado en Contaduría Pública Gamaliel López García Mediante el cual entrega al pleno El informe de modificaciones del presupuesto De egresos del periodo De enero a marzo del 2017 Adelante licenciado Ricardo Morales Arias Con la lectura del mismo Como indica el presidente Voy a dar lectura al oficio número 203-2017 Que viene proveniente del Departamento de Hacienda Pública Municipal Dirigido a todos y cada uno de los municipios aquí presentes Y señala que Atención al acta de la sesión ordinaria número 30-2016 De fecha 23 de diciembre del 2016 En el punto 5 inciso A Donde se autoriza al ayuntamiento Para que realice adecuaciones, transferencias y modificaciones Al presupuesto de egresos Del municipio de Arandas Para el ejercicio fiscal 2017 Adjunto a la presente Sirva a encontrar lo siguiente Informe del periodo de enero a marzo Del presupuesto de egresos Del ejercicio fiscal 2017 Arandas Jalisco 25 de julio del 2017 Y firma el contador público Gamaliel López García Funcionario encargado de la Hacienda Pública Municipal Del Ayuntamiento de Arandas Jalisco Y hacer referencia que el anexo de este oficio Fue enviado a sus correos electrónicos Espero que todos lo hayan podido recibir Se da por enterrado al pleno En el punto número 5 El presidente Perdón En el punto número 5 El orden del día ¿Hay algún comentario? ¿Anterior? Cristian Buenos días a todos Nada más Corroborar si este Vamos a tener oportunidad ahorita De analizarlo En los estados financieros ¿Lo vamos a poder revisar? Más bien Como es un comunicado Sería más bien Si quieres que Hacer la petición Para una reunión En la que se revise La podemos La podemos programar En el punto número 5 Del orden del día Sobre presentación de iniciativas Respecto al inciso A Que contiene análisis Discusión y aprobación En su caso De la iniciativa de acuerdo Para que el presidente Síndico Secretario general Y director de obras públicas Firme en convenio Con la empresa Tequila Sentinela Sociedad Anónima de Capital Variable Para mantenimiento De la glorieta del agave Instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias Para que dé lectura A la misma Como lo indica Señor presidente Esta iniciativa Como todos ustedes ya saben En la sesión pasada En la sesión ordinaria Ustedes acordaron Que se regresara A la parte Al área jurídica De este ayuntamiento Que es la sindicatura Para efectos De que fuera presentado El modelo Del contrato Que van a celebrar Por una parte Este ayuntamiento Y por otra parte La empresa Sentinela Ya fue remitida De nuevo A este pleno Y voy a dar lectura A la misma Esta iniciativa De acuerdo Tiene como finalidad El análisis Discusión Y aprobación En su caso Para que se faculte A los ciudadanos Maestro Salvador López Hernández Liliana Yara León Ricardo Morales Arias Y Pablo Heriberto López Gómez En su respectivo carácter De presidente municipal Síndico municipal Servidor público Encargado de la Secretaría General Y director De obras públicas municipales Para que firmen convenios Sobre el mantenimiento De la glorieta De sentinela Mediante el cual Se establecen las bases Para la coordinación Entre tequila sentinela S.A. de C.B. Y el municipio Con el objeto De establecer Las bases Para la coordinación Entre las partes Unificando criterios Y esfuerzos Para mantener En un estado Óptimo Y presentable La glorieta Conocida como Glorieta de la Gave Ubicada en la carretera Aranda Estepa De esta ciudad Aranda Escalisco La exposición De motivos Es la siguiente En atención Al acuerdo De Cabildo Que se tomó En la sesión Ordinera De fecha Diecinueve Del mes De julio Del presente Año En el sentido De turnar A la oficina De sindicatura De este ayuntamiento Constitucional De Arandas Jalisco A efecto De diseñar El convenio Administrativo Con relación A que la empresa Denominada Tequila sentinela S.A. de C.B. En el que La persona moral Anteseñalada Se compromete A mantener Limpia Y debidamente Iluminada La glorieta Conocida Como Glorieta Del Agave Ubicada En esta ciudad De Arandas Jalisco En el bulevar Francisco Medina Asensio Es por ello Que para efectos De recordarles A ustedes Compañeros Regidores Que en la carretera Arandas Tepatitlán A la altura Del kilómetro Tres Aproximadamente Se encuentra Una glorieta Mejor conocida Por la glorieta Del Agave Que cuenta Con un agave Elaborado En acero Inoxidable Haciendo alusión A un símbolo Ícono De nuestro En el año 2006 Perdón El entonces Ayuntamiento Constitucional De Arandas Jalisco Celebró Un contrato Con la empresa Donde Tequila Sentinela S.A.D.C.B. Se obligó A construir Por su cuenta Y costo El equipamiento Urbano Consistente En la glorieta Ubicada En el bulevar Francisco Medina Asensio En esta ciudad De Arandas Jalisco Asimismo Encargarse De su limpieza Y mantenimiento Lo que es Jardinería E iluminación A cambio De que Dicha empresa Pudiera colocar Únicamente Su publicidad En el espacio Que marca El diseño Del proyecto O se hace Sobre el anillo De acero Inoxidable Inferior De la escultura De agave Sin poder Ampliar Ni modificar Los espacios Que se destinaban Para su publicidad Señalando Que esto Fue aprobado Mediante Del acta De sesión Ordinaria De cabildo Número 14 Diagonal 2006 De fecha 30 De junio Del 2006 Al efecto Se anexa A la presente El contrato Sobre el mantenimiento De la glorieta Del agave Con tequila Sentinela SADCB Mediante El cual Se establecen Las bases En que El ayuntamiento Se obliga Para con tequila Sentinela SADCB A otorgarle El uso De dicha glorieta A fin De poder Colocar su publicidad Sobre el anillo De acero Inoxidable Inferior De la escultura De agave Y tequila Sentinela Se compromete A mantener La glorieta Limpia Y en óptimas Condiciones De presentación Según Refiere El instrumento Público citado Para que sea Firmado Por el presidente Síndico Así como Por el servidor Público encargado De la secretaría Del ayuntamiento Y por el encargado De obras públicas Los señores Maestros Salvador López Hernández Liliana Yala León Ricardo Morales Arias Y Pablo Heriberto López Gómez Y se propone Un único punto De acuerdo Que es el siguiente Único Se autoriza A los ciudadanos Maestros Salvador López Hernández Licenciada Liliana Yala León Licenciado Ricardo Morales Arias Y arquitecto Pablo Heriberto López Gómez En su respectivo Carácter de presidente Síndico Encargado De la secretaría General Director de obras Públicas Para que Nombre y representación Del ayuntamiento Constitucional de Arandas Jalisco Firmen el convenio Administrativo de Mantenimiento de la Glorieta de la Gave Mediante el cual Se establecen las bases Del uso correspondiente Por tequila Tequila Centinela S.A. De C.B. En relación a la Multicitada Glorieta Del Agave Ubicada en el Bulevar Prolongación Francisco Medina Asencio De esta ciudad De Arandas Jalisco A fin de poder Colocar su publicidad Sobre el anillo De acero inoxidable Inferior de la Escultura de Agave Arandas Jalisco 25 de julio El 2017 Y firma la Síndico Licenciada Liliana Ayala Leones Cuanto Comentarios Cristian Si me gustaría Hacer algunas Aclaraciones del Contrato Si me lo permite Liliana En el En la parte Superior del Contrato En el Encabezado Después de Gamaliel López García Creo que no Debe de estar El tesorero Porque en el O bueno En la iniciativa No se No se Menciona Y En dado caso Se tendría que Poner también El nombre De Del secretario General Porque aquí No se incluye Ok Modificarlos En el En el apartado De declaraciones En el inciso B De igual forma Se incluye A Gamaliel López García Como tesorero Y Se debe De incluir Al arquitecto Palo Se haría también Por ejemplo En la siguiente Hoja En el apartado De cláusulas Donde dice Que se obliga Para con tequila Centinela Considero que es muy Importante que venga Después En consecutivo Las siglas De sociedad Anónima De capital Variable Y que en todo El contrato Se maneje Igual O en su defecto Que Que se incluya En las declaraciones Un apartado Donde En lo decisivo Tequila Centinela No Si que hay bien Especificado Porque esto puede ser Motivo de Resilición Del contrato En En la cláusula Tercera Voy a leer El El párrafo Talgo El ayuntamiento Otorga La autorización Para colocar La publicación Propia Única Y exclusivamente A Tequila Centinela SADCB En los espacios Destinados Para tal fin La glorieta señalada Sula primera Del presente Contrato Por el plazo Señalado Y por su parte Tequila Centinela Se obliga A darle Mantenimiento A la glorieta Antes mencionada En lo que Corresponde A obra civil De ornato De la obra De jardinería De iluminación E instalaciones especiales Así como El mantenimiento De la misma Durante el plazo De este contrato Me gustaría agregar Si es que me lo permites Que sin poder Modificar La estructura De la misma Sin previa autorización Del departamento De obras públicas Ok En la cláusula Cuarta Considero que es Importante Que se agregue Una cláusula De incumplimiento Y que se ponga Un plazo Este No mayor A tres meses Para Para que se le esté Dando el mantenimiento Debido a esta glorieta Debido a que Pues surge Algunos Percances Accidentes Esta glorieta Debe estar En constante Mantenimiento Y Y Dando el mantenimiento Debe estar Dando el mantenimiento Debe estar Dando el mantenimiento Debe estar Debe estar En constante Dando el mantenimiento Debe estar Debe estar En constante Debe estar Debe estar Debe estar Debe estar Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. ¿Qué? en forma es lo mismo que acabo de decir yo lo ponía en la cláusula tercera si la quieren poner en la quinta no importa y otra cláusula más que sí me gustaría agregar ya que hay un poco de confusión entre el contrato anterior que se firmó en 2006 y el actual porque el contrato anterior si recordamos que otorgaba la concesión aparte de por 15 años una concesión de 99 años entonces sí me gustaría señalar y agregar una cláusula en la cual se derogue el contrato anterior para que únicamente aplique este contrato porque si no sería convenio entonces que es más o menos lo que habíamos comentado la otra ocasión de nuevo creo Cristian que es un error puramente de interpretación ese contrato que yo les anexé hice la aclaración en la sesión anterior fue el modelo que presentaron por eso venía inserto a la iniciativa el contrato que firmó la empresa no mencionaba 99 años el contrato que firmó la empresa mencionaba 10 años ese contrato ya está extinto ya no tiene validez ¿por qué? porque el mismo contrato marca un periodo de validez entonces no es necesario hacer ningún señalamiento aquí porque no estamos hablando de un reglamento que viene a sustituir un instrumento anterior en el cual se tenga que señalar que deroga o abroga un documento anterior aquí el anterior ya se extinguió no tiene validez alguna por eso se está incluyendo este contrato como ustedes lo pidieron en la sesión anterior y aquí se marca específicamente la validez en la cláusula primera y así quedaría o sea se está presentando la iniciativa con este contrato anexo este contrato sería el que quedaría aprobado con los señalamientos que ustedes están haciendo y esa es la validez y no tiene ningún punto de discusión ni vuelta de hoja o sea creo que si necesitamos hacer como una división entre lo que se platicó y se discutió en la sesión anterior que dio como origen el que se presentara de nuevo esta iniciativa con este documento ya modificado que sería el válido y dejar atrás ya la plática que fue a manera de nada más de nutrir o de dar a conocer la situación que daba origen a este nuevo movimiento Cristian ok bueno si me gustaría entonces yo recuerdo perfectamente que en ese contrato que se presentó en 2006 si decía 99 años vamos a dejarlo si dice 99 años va a tener que agregarse a esta cláusula donde se deroga aquel contrato y si no simplemente se queda este contrato pero que si queda sentado a ver nada más una 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 petición vamos aclarando si tiene vigencia el documento en discusión o no tiene si no tiene no tiene caso estar solicitando que se agreguen es lo que estoy mencionando que si que si no tiene entonces no se modifique me permite el uso de la voz presidenta primero siguiendo las formas en el uso de la voz vuelvo a aclarar lo que se presentó y ustedes revisaron fue el contrato que presentaron para su autorización como se está viendo y se está dando en esta situación y en muchas otras al momento de la discusión de una iniciativa muchas veces se cambian los términos y queda aprobado en términos diferentes a la iniciativa original ese fue el caso ese fue el caso del contrato con tequila sentinela la propuesta original eran 99 años se aprobaron 10 años y se firmaron 10 años el contrato ya feneció no se puede derogar porque lo que se derogan son reglamentos y leyes en primer lugar el contrato tiene una fecha tiene un término de validez y el contrato ya está extinto no necesitamos derogar nada porque no estamos hablando de una ley no estamos hablando de un reglamento no estamos hablando de ningún tipo de ordenamiento jurídico hay que ser en eso si primero tenemos que conocer los términos el contrato está extinto y ya no es discusión fue simple y sencillamente un antecedente ahorita estamos discutiendo la firma de un nuevo contrato porque el anterior simplemente ya no existe es como me van a es un ejemplo muy burdo pero es una forma muy fácil de entenderlo es como yo cuando yo tenía un carro lo vendo y estoy comprando otro el carro anterior ya no es mío porque ya lo vendí ahora estoy comprando un carro nuevo y ese carro es el que estamos discutiendo si compramos un Nissan o si compramos un Ford espero que aunque es un ejemplo muy burdo espero que quede clara la situación ok y por último si me gustaría proponer que fue lo mismo que solicitamos en la reunión anterior de algunos regidores que el contrato se respetara igual como fue en la primera el primer contrato que se firmó que fue por 10 años muy bien ¿alguien más? bien si no hay más comentarios está la propuesta de las los agregados que solicita el regidor no le veo ningún inconveniente exceptuando el último que no se considera necesario y están dos propuestas que la asignación de la responsabilidad de esta glorienda sea por 10 años y la otra que está escrita que sea por 20 años yo instruyo al secretario para que solicite y someta votación si las personas que los regidores que determinen que sea por 10 y la otra que sea por 20 si Pepe yo creo que en este punto sería importante poner en la mesa con toda libertad los pros y los contras de que sea de 10 o que sea de 20 yo en lo personal veo que deseando pues que una empresa que es 100% arandense pueda permanecer no 20 sino hasta 100 años 200 años yo no veo yo no vería ahora sí que muchas razones como para limitarlo no sé si el regidor nos puedas decir tú Cristian o sea por qué mejor con toda yo en lo personal no le veo pero bueno igual puede haber algunas razones que yo estoy que no estoy tomando en cuenta si bueno simplemente que respetando el contrato anterior sería únicamente como una prórroga digo perdón como una renovación de contrato y así se puede ir paulatinamente 10, 20, 30 años y así como dice Pepe ojalá que durara mucho tiempo más pero que sí sea algo más constante para que entre más tiempo se esté renovando el contrato se tenga contacto con la empresa que estar vigilando pues que también esté cumpliendo con todas sus derechos y obligaciones entonces pues sí me gustaría que sí quedara más bien como se estipula desde el primer contrato es cuanto bien alguien más Sergio gracias muy buenas tardes compañeros yo creo que cuando el municipio hace un contrato con alguna empresa es lógico y razonable que se haga por un periodo corto para ver el resultado y de alguna manera poder cambiar de contrato si no se hacen bien las cosas considero que la glorieta inclusive eso es un referente ya de nuestra ciudad porque no se conoce como la glorieta de una casa tequilera sino se conoce como la glorieta de la gabe entonces en mi punta o de vista muy personal quiero agradecer a la empresa que ha dado el mantenimiento y ha mantenido esa imagen el que nosotros referendemos este contrato por 10 años corremos el riesgo de que esa imagen ese referendo se cambie en esos 10 años entonces yo creo que la empresa se ha ganado la confianza con los trabajos realizados con el mantenimiento realizado y no veo ningún inconveniente y que podamos extenderle a 20 años el contrato es cuando alguien más bien si no hay más adelante la propuesta bien por instrucción de esta presidencia voy a someter a votación la propuesta respecto al término de vigencia del contrato del que se habla en este punto quien se encuentre a favor de que el contrato se celebre que celebre este ayuntamiento con la empresa sentinela sea por 10 años que levante su mano quien se encuentre a favor de que se celebre por 20 años que levante su mano alguna abstención serían 12 votos a que fuera el término de 20 años y un voto a que fuera por 10 años es cuanto se aprueba se aprueba este punto con 12 votos a favor no hay abstenciones y un voto a favor de la propuesta de los 10 años en el punto número 5 inciso B del orden del día que contiene análisis discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para turnar al comité de adquisiciones la compra de un camión recolector de residuos ah perdón si es cierto esta es la que pasa la aprobación de la iniciativa de la propuesta correcto instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta votación si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos con los agregados y modificaciones solicitados por el regidor por instrucción de esta presidencia pregunto a los municipios presentes se autorizan esta iniciativa en los términos expuestos y con los comentarios agregados hechos por los regidores y además con la votación de la temporalidad por la que se deberá celebrar este convenio que ya fue votado por ustedes quien se encuentre por la afirmativa a favor de levantar su mano le informo presidente que son 13 votos a favor cero en contra y cero abstenciones en el punto número 6 del orden del día sobre la presentación de dictámenes se les informa que se presentó uno mismo que contiene dictamen presentado por las comisiones de reglamentos y vigilancia participación ciudadana vecinal así como servicios municipales y nomenclatura respecto a la reforma del reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios públicos de Arandas Jalisco instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que dé lectura a la propuesta Lili si quiero también en este punto solicitar que se dé lectura al dictamen únicamente a lo que corresponde a la parte preambular y posteriormente a lo que es el apartado de la parte resolutiva perdón de la parte resolutiva ya que el documento también ya fue presentado a los regidores para su lectura y estudio con el tiempo solicitado muy bien alguien más si no hay otro comentario solicito instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que someta votación la propuesta de la síndico en el sentido de la lectura del documento por instrucción de esta presidencia voy a someter a votación la propuesta hecha por la síndico municipal en el sentido de que solamente se dé lectura a la parte preambular y a la parte resolutiva del presente dictamen quien se encuentre por la afirmativa a favor de levantar su mano le informo presidente que son trece votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones se aprueba la propuesta de la síndico en el sentido de la lectura del documento con trece votos a favor cero encuentro y cero abstenciones instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que lea el documento como indica señor presidente este dictamen presentado por por las comisiones de reglamento reglamentos y vigilancias en conjunto con participación ciudadana y vecinal así como con servicios municipales y nomenclaturas en la parte preambular señala que dan resolución a la iniciativa de ordenamiento mediante la cual se propusieron reformas al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios públicos de Arandas Jalisco conforme con lo que establecen los artículos cuarenta setenta y cinco y setenta y siete del reglamento del ayuntamiento de Arandas Jalisco dichas comisiones entre otras cosas en su dictamen señalan en su parte resolutiva lo siguiente primero en virtud del análisis correspondiente y señalado en el cuerpo del presente dictamen la comisión de reglamentos y vigilancia en conjunto con las comisiones edilicias de participación ciudadana y vecinal así como la comisión edilicia de servicios municipales y nomenclatura consideran que el proyecto de reforma del reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios públicos de Arandas Jalisco se encuentra apegado a derecho y es totalmente viable proceder a su debida aprobación segundo en consecuencia de lo anterior se aprueba la reforma del reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios públicos de Arandas Jalisco en los términos propuestos en el presente dictamen para quedar el texto de los artículos y fracciones reformadas de la siguiente manera artículo 16 la aprobación de la denominación de vías y demás bienes inmuebles públicos de uso común el ayuntamiento se sujetará a las siguientes disposiciones fracción sexta los nombres que se asignen deberán tener fundamento histórico geográfico tradicional artístico científico de innovación y tecnología deportivo del ámbito educativo cultural social y o religioso fracción décima el nombre de alguna persona viva o finada solo se podrá considerar como nomenclatura cuando su trayectoria y honorabilidad en alguno de los ámbitos señalados en la fracción sexta cuente con reconocimiento local estatal nacional o internacional o bien que haya sido protagonista de algún acto heroico o sobresaliente situaciones que se harán constar de manera fehaciente y documentada y preferentemente la asignación se hará en colonias nuevas o en proceso de regularización fracción décimo primera en las solicitudes se cuidará que la propuesta de nomenclatura no obedezca a fines o tenga tintes políticos esto se hará acreditando que la propuesta de algún personaje que haya resaltado en este ámbito tenga también el reconocimiento social por su trayectoria personal y no únicamente por su participación en alguna institución de este tipo artículo 17 antes de someter a consideración del ayuntamiento alguna propuesta tendiente a la denominación o modificación de nomenclatura de una vía o espacio público abierto será requisito necesario inciso B que la propuesta sea que a la propuesta se le acompañe el estudio correspondiente en el que se apoye la misma citando los datos biográficos que correspondan dicha documentación deberá ser presentada a las comisiones respectivas por escrito incluyendo a la de participación ciudadana y vecinal para su estudio y análisis artículo 20 referente a la nomenclatura de los desarrollos urbanísticos de nueva creación los fraccionadores solicitarán con anticipación la aprobación de la propuesta en relación a la denominación de las vías creadas en el interior del fraccionamiento cumpliendo con lo establecido en el artículo 16 del presente ordenamiento si en un término de 60 días hábiles las comisiones no hacen observaciones a la propuesta de los fraccionadores se entenderá por aprobada por lo anteriormente expuesto y fundado nos permitimos poner a consideración de este ayuntamiento en pleno el siguiente punto de acuerdo único se nos tenga proponiendo en los términos del presente el dictamen relativo a la iniciativa de ordenamiento referente al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios públicos de Arandas Jalisco en virtud de que analizadas en todas y cada uno de los términos la iniciativa presentada es viable proceder a su respectiva aprobación y por lo tanto se aprueba por este ayuntamiento la reforma propuesta Arandas Jalisco 20 de julio del 2017 y firman el dictamen Liliana Ayala León José Luis Valle Magaña Eustacio Rizo Escoto Yadira del Carmen Guzmán Albizo María Elena López Lozano Sergio González León Martín Jiménez Albizo y Cristian de Jesús Torres Bolaños ¿es cuánto señor presidente? Comentarios En lo general En lo general Respecto a todo el cuerpo de las reformas Sí Regidora Yadira Sí, buenos días a todos y a todas Comentarles a mis compañeros regidores que después de las sesiones que tuvimos de las comisiones que estamos involucradas para llevar a cabo este trabajo bueno estuvimos analizando para que quedaran los candados más precisos y poder especificar bien las acciones que se lleven de llevar a cabo para la toma de decisiones en lo que respecta a este tema Fuimos muy puntuales tratando de que las redacciones que estaban de manera subjetivas o ambiguas pudieran quedar ya muy fundamentadas ya acompañadas del área jurídica y especificada y por supuesto en lo que respecta a mi comisión como participación ciudadana se pudieran contemplar las voces de los zarandenses a la toma de este tipo de decisiones Es cuanto muchas gracias Bien alguien más Cristian Si bueno nada más pues sí agradecer a toda la comisión la verdad que sí fue una labor importante tuvimos varias reuniones estuvimos revisando la propuesta que hizo nuestro compañero Sergio que estuvo muy factible hicimos como lo menciona Yadira un trabajo donde dejáramos fuera la interpretación y dejáramos muy acertadas todos los puntos que tenían que establecerse para posteriormente no caer en alguna en algún incumplimiento de este reglamento que sabemos que se ha dado y consideramos que ya con esta reforma que se hizo queda muy puntualmente y pues nada más agradecer a toda la comisión que fue un buen trabajo es cuanto Pepe Pues yo también de alguna manera ahora sí que congratularme con las compañeras y compañeros que estuvimos elaborando y estudiando a fondo cada punto de esta dictamen y resaltar que hay varios puntos que en realidad tienen mucha importancia y que se logró ya dejar muy muy ahora sí que por encima de cualquier interpretación el tema de que los nombres para algún espacio público alguna calle este no necesariamente debe ser de gente fallecida eso es un esa es una aportación muy importante que estamos haciendo y la otra cuidar mucho el aspecto de los tintes políticos que en ocasiones pudieran llevar la asignación de algunos nombres creo que eso también es muy rescatable muy importante y sobre todo en el tema de la participación ciudadana que se toma verdaderamente en cuenta a los vecinos a quienes de alguna manera les tocará estar permanentemente habitando cerca de una calle o de un espacio que lleva a un hombre nuevo que ahora sí que sea motivo de que les dé orgullo a la gente el que se haya puesto ese nombre y que de alguna manera se les haya tomado en cuenta por supuesto yo resaltaría esas tres aportaciones que creo yo logramos hacer las tres comisiones que estuvimos trabajando en este dictamen muy bien ¿alguien más? Sergio pues como se los dije el día que realizamos el dictamen quiero agradecer a todos mis compañeros regidores por sus aportaciones por sus aportaciones por su participación y que realmente se logró un documento efectivo y como dijo mi compañero Pepe más allá de cualquier interpretación es un documento que va a servir a la comunidad es cuanto bien ¿alguien más? si no hay más comentarios instruyo al licenciado Ricardo Omar Alza Arias para que someta votación en lo general el presente dictamen por instrucción del señor presidente municipal pregunto si autorizan este dictamen en lo general por lo que en votación nominal y de conformidad con el artículo ciento veintiséis fracción primera del reglamento del ayuntamiento de Herandas Jalisco solicito a los municipios presentes que al escuchar su nombre emitan el sentido de su voto Salvador López Hernández favor José Martín Jiménez Alviso favor Esperanza Hernández Alfaro Sergio González León Marielena López Lozano José Mojica Martínez Liliana Ayala León Eustacio Rizo Escoto Yadira del Carmen Guzmán Albizo Juan Elvira Hernández Lozano José Luis Valle Magaña Ana Isabel Bañuelo Ramírez Cristian de Jesús Torres Bolaños Le informo Presidente que son trece votos a favor cero en contra y cero abstenciones Se aprueba este dictamen en lo general con trece votos a favor cero en contra y cero abstenciones En este momento se abren los comentarios en lo particular de los artículos adelante regidores al no existir comentarios en lo particular respecto al presente dictamen y toda vez que el mismo ha sido aprobado en lo general por los aquí presentes se aprueba este dictamen mismo que contiene la reforma del reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios públicos y espacios públicos de arandas jalisco asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de jalisco turnese el presente proyecto de ordenamiento municipal a esta presidencia para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación Pues felicidades a los compañeros que tuvieron la actitud y la disposición dejando los intereses partidistas, personales o de alguna otra índole para llegar a este tipo de acuerdos Ojalá que tengamos muchas de estas propuestas y de estas aprobaciones aquí en el cabildo En el punto número siete sobre asuntos varios del orden del día se les informa que vamos a discutir ahorita o va a presentar al compañero Sergio la iniciativa que apareció como iniciativa y que se hizo la modificación en el orden para que aparezca como asunto varios Adelante compañero Gracias señor presidente Así es como ustedes recordarán esta iniciativa de la cumbre y la adquisición del camión reproductor de residuos sólidos urbanos ya había sido aprobada el día 20 de enero del presente año con 14 votos a favor y 0 en contra Nada más es por ese motivo que ya la retiré como iniciativa porque ya ha sido para nos votar dos veces el mismo asunto Nada más quisiera invitar a nuestro presidente municipal que instruya al secretario para que se gire el oficio correspondiente a la comisión de adquisiciones para que una vez ya reentregado las utilidades de las confererandas se dé conclusión a la adquisición de este vehículo Es cuanto señor presidente No sé si hay algún comentario de alguno de los regidores Si no es así instruyo al licenciado Ricardo Morales Arias para que gire oficio al comité de adquisiciones para tratar el asunto de la adquisición del camión Se hace del conocimiento de los señores regidores que la fecha para la próxima sesión de ayuntamiento se les notificará en tiempo y forma No habiendo más asuntos que tratar se declara concluida la sesión la presente sesión del ayuntamiento siendo las 12 con 16 minutos Muchas gracias Buenas tardes